Señor Bifiter, hay una diferencia entre el hombre que toma ginebra y el hombre que toma Bifiter. Señor Bifiter, hecha en Inglaterra de 100% grano, Bifiter tiene un sabor excepcional, indiscutiblemente mejor. Señor Bifiter, todos recuerdan al hombre que toma Bifiter. Celebre usted también con Bifiter y sea distinguido como el señor Bifiter.